El pasado pleno, en marzo, el equipo de Gobierno llevó una propuesta sobre el Plan Estatal de Vivienda, el nuevo plan recién aprobado del 2018 al 2021. En esa propuesta no se daban muchos datos, más bien hemos tenido que ir recopilando datos de la propia intervención, de las declaraciones hechas sobre ello, pero tampoco aportaban mucho. El Grupo Municipal Socialista opina que se puede hacer mucho en materia de vivienda, municipalmente, en el ámbito local, y por eso, en este punto del pleno, nosotros volvimos a pedir que se siguiera tramitando el Plan Municipal de la Vivienda y Suelo, algo que entendemos es imprescindible en cuanto a cualquier actuación en vivienda en el municipio. El Plan Estatal, ya lo hemos visto, cuenta con muchas carencias y eso va a afectar a nuestro municipio, que no se va a poder acoger, por ejemplo, a las ayudas para jóvenes en cuanto a compra. En realidad, deja fuera al 90% de los jóvenes de Andalucía que quieran optar a la compra. Aún así, ese punto fue el que el Partido Popular y OSP vendieron como estrella después del pleno, pese a no aportar nada. Así que pedimos al equipo de gobierno que se justifique, que explique en qué va a consistir esa adhesión al Plan Estatal de la Vivienda, porque mucho nos tememos, como ya comentamos en el pleno, que esto es una nueva venta de humo, anuncios, echar balones fuera, y que el equipo de gobierno no va a hacer nada en materia de vivienda. Queremos saber datos actualizados de demandantes, necesidades que tienen si quieren optar a la venta, al alquiler. Queremos saber cuáles son los suelos que se refería en la propuesta, dónde están, qué tipos de viviendas son las que pretenden construir en los mismos. En definitiva, queremos que se continúe con el Plan Municipal de la Vivienda y Suelo. Hemos llegado también a leer declaraciones del equipo de gobierno diciendo que van a poner el suelo a disposición. Ya parece que se han dado cuenta que venderlo no les ha funcionado, con esa vivienda de protección oficial que nunca se llegaron a adjudicar del todo. Queremos saber entonces, si ya no van a vender el suelo, sino que lo van a poner a disposición, qué va a pasar con ese suelo que en presupuesto habían contado con un millón cien mil euros, un poco más, de la venta para ejecutar obras en los barrios y planes de barrios. Esta venta del suelo que ellos pretendían usar para esas cosas y que ahora se suponen que no van a vender el suelo, sino que lo van a poner a disposición, queremos saber cómo van a afrontar esas obras en los barrios. Porque ya sabemos que las grandes y necesarias obras que teníamos nosotros previstas en los barrios no las van a hacer. Y si las van a hacer no, nos han dicho cuándo, desde luego ahora no. Y por lo que vemos, con la eliminación de esta partida, quizás también tengan que eliminar el parcheo que están realizando en los barrios. Incluso ha declarado el consistorio que quiere hacerse promotor de estas obras. Parece que el equipo de Gobierno empieza a hacer algo que nosotros ya le propusimos en una moción que llevamos a pleno en noviembre. Pero la realidad es que queremos que se pongan a ello. Muchos datos, pero sin ninguna documentación que lo avale. El Partido Popular y OSP deben dar datos reales, que se continúe con el Plan Municipal de la Vivienda y que hagan políticas de viviendas cercanas a la realidad. Y también, por supuesto, que expliquen el procedimiento. También queremos que nos digan cuál es el mecanismo que pretenden con esa propuesta. ¿Qué significa la adhesión al Plan Estatal? Porque nosotros seguimos diciendo que adherirnos sin más no vale para nada. Debe explicar que el Gobierno hace un plan estatal, el del 2018 al 2021, y que luego debe hacer convenios con las comunidades autónomas. Que en el anterior plan estatal, los convenios, tardó el Estado en hacerlos con las comunidades autónomas aproximadamente dos años. Entonces, cuando las comunidades autónomas pueden establecer y ejecutar estas ayudas y que los municipios, por supuesto, no hace falta que se adhieran. Simplemente tienen que estar pendientes, verificar en qué programa es mejor para el municipio, en qué programa de ayuda le conviene más y solicitarlo. Como sabéis, la Junta de Andalucía tiene planes de vivienda y ayudas en activo ahora. Tiene un plan de vivienda y rehabilitación del 2016 al 2020 y ha venido teniendo distintos planes durante más de 25 años. Y para acceder a estas ayudas, en algunos casos, los municipios deben solicitarlo, solicitar un plan determinado, el que mejor le convenga, y otras veces lo solicitan las comunidades de propietarios y los propios particulares. Preguntamos también al Partido Popular y a OSP qué ayudas han solicitado bajo este plan del 2016 al 2020. Lo que sí hemos visto ha sido la colocación de ascensores por parte de la comunidad autónoma solicitados por las comunidades de propietarios y ayudas a la rehabilitación, tanto de fachadas como de viviendas, de los distintos planes de la Junta de Andalucía. Falta algo de realidad en todo lo que han contado y sabemos que esta propuesta por sí sola no lleva a nada y que si este equipo de Gobierno no se toma en serio el problema de la vivienda, al final seguiremos estancados. Así que insistimos en la necesidad del Plan Municipal de la Vivienda y Suelo y, por supuesto, repetimos que los ciudadanos deben saber qué compran y qué alquilan. Así que insistimos también en que deben poner a disposición de todos los ciudadanos qué edificaciones tienen la licencia anulada. Repetimos que es un trabajo que ya estaba iniciado, muy avanzado cuando dejamos el Gobierno y que iba a permitir conocer a todos los ciudadanos, desde la plataforma o por distintos medios en la web, cuáles son las viviendas que tienen la licencia anulada y así poder saber en qué estado están sus viviendas o las viviendas a las que quieran optar. Incluso deberían darnos ya algunas de las pautas de qué van a hacer con esas viviendas ilegales y con las viviendas irregulares que tenemos en nuestro municipio. Van a hacer ya ocho meses que están en el Gobierno y no han aportado ninguna solución real en cuanto a viviendas ilegales irregulares. Y eso que dejamos un equipo jurídico funcionando, trabajando para dar soluciones a este tema. Eso sí, a principios de empezar a gobernar, nos comentaron que habían regularizado una serie de sectores, pero cuando te pones a ver los sectores, entre ellos estaba la barriada de la Plaza de Toros, que todos sabemos que lleva construida muchos años y que es absolutamente legal. Nos cuentan verdades a medias para ocultar que en realidad no hacen nada. Vemos que volvemos a las formas anteriores del Partido Popular, cuando la información a la oposición y a los ciudadanos era nula. El equipo de Gobierno debe tomarse en serio el problema de la vivienda en el municipio y poner a disposición de los ciudadanos la máxima información posible. Muchas gracias. 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 Gracias.